Imagina que tu país está en guerra, debes salvaguardar la seguridad de tu país, tu territorio, tu hogar y tu familia, ya que el ejército enemigo no tiene piedad con nada ni con nadie. Te unes al ejército para ayudar a combatir, pero la situación está casi perdida, por lo que llega tu capitán con una propuesta de los altos mandos, ataques suicidas. Pónganse en descanso comandos porque el día de hoy hablaremos de los distintos tipos de ataques kamikazes. ¿Qué significa kamikaze? Bueno, si bien el término está más asociado hacia los pilotos y aviones de la segunda guerra mundial que hacían boom al estrellarse contra barcos enemigos, según la Real Academia Española también significa persona que realiza una acción temeraria con propósito suicida o con riesgo de su vida, por lo que utilizaré esta palabra en vez de decir suicida para que no me tumbe en el video. Cuando en los conflictos modernos, refiriéndome al siglo XX en delante, se empezaban a terminar las opciones para frenar el avance del enemigo o bien se necesitaba urgentemente debilitarlo, se proponía a la infantería la implementación de ataques kamikazes. En algunos casos los soldados se ofrecían voluntariamente para llevar a cabo estos ataques, ya sea por razones ideológicas, religiosas, políticas o personales, motivados por un sentido del sacrificio, causa, promesa o la recompensa de la vida después de la muerte, haciéndoles pensar que serían héroes de la nación y que su sacrificio sería altamente valorado. Pero por otro lado también solían ser condicionados o manipulados para realizar estos ataques, reclutados a la fuerza, chantajeados, amenazados o persuadidos mediante la manipulación de la información o propaganda, sobre todo cuando las habilidades del soldado eran útiles para esta operación pero este no se quería morir. Sin embargo una vez que era seleccionado no había vuelta atrás. Si bien podías fallar en tu misión porque el objetivo fue destruido antes, estaba fuera de alcance o bien por defectos en el equipamiento o errores de logística, el mando era tolerante hasta cierto punto y si veían que eras lo que ellos llamarían un cobarde, la muerte iría hacia ti en vez de que tú fueras hacia ella. Con esta información sobre la mesa, empecemos. Los Fukurukuyo, cuyo nombre significa dragón agachado o también conocidos como hombres ranakamikaze, fueron un grupo de hombres entrenados por parte del ejército japonés durante la segunda guerra mundial, cuyo objetivo era evitar la captura de los archipiélagos por parte de las tropas aliadas. La idea como tal constaba de buzos equipados con tanques de oxígeno de 3.5 litros a una presión de 150 bar, brindando la capacidad de permanecer sumergido hasta 6 horas, con un traje equipado además con pajillas de alimento triturado para brindar nutrientes suficientes para aguantar una larga espera, y la cual sería además su última comida. Estos soldados estaban armados con una Chitotsubakurai, no mames parece que estoy diciendo nombres de anime. Esta pieza de última tecnología constaba de una mina naval tipo 5 y un palo largo de aproximadamente 5 metros, y ya. La misión de los hombres rana que truenan sería esperar en las playas a profundidades de aproximadamente 6 o 7 metros, y esperar pacientemente a que un avión enemigo pasara cerca de ellos para así golpearlo con su lanza explosiva, hundiéndolo rápidamente y eliminando parte de la tripulación. No crean que estas minas solo crearían un boquete o algo así. Las minas tipo 5 eran conocidas por tener un rango de destrucción y muerte de 50 metros, lo que aniquilaría al buzo y despedazaría la lancha de desembarco inmediatamente, por lo que estarían colocados a 60 metros de distancia cada uno para evitar bajas aliadas. Por suerte para los buzos y para los marines estadounidenses no fue necesario su sacrificio, ya que Japón se rindió antes de que se utilizaran estos equipos. Los Kaiten, cuyo nombre significa retorno al cielo, vaya nombre más adecuado, eran torpedos tripulados por la armada imperial japonesa, utilizando como base el torpedo tipo 93 por su alta fiabilidad y largo alcance. El interior del torpedo era básicamente una incómoda y pequeña cabina donde el piloto tendría rudimentarios controles para cambiar la dirección de la nave junto con un periscopio para observar hacia donde se dirigía, por lo que debía estar sumergida no mucho más de un metro bajo el agua, ya que si no la visibilidad sería bastante reducida. Para eso se implementó un ajuste en el lastre del torpedo para así mantener una flotabilidad neutra, en la que el piloto solo pudiera maniobrar en un eje horizontal sin poder sumergirse o salir a la superficie de ninguna manera. Fuera como fuera, esta sería tu tumba. Y aunque el diseño estaba pensado para que la nave no regresara, de igual manera se le colocaron sistemas de soporte vital para que el ambiente dentro fuera respirable, al menos unas horas hasta que el piloto completara su misión explotando. Y hablando de su poder explosivo, este era devastador, con una cabeza explosiva de 3 toneladas de material explosivo, con la cual se asegurarían que de detonar en un enemigo, la nave quedaría fuera de combate en pocos minutos o segundos, llevándose consigo también gran parte de la tripulación. Y aunque hubo casos como el hundimiento total del USS Underhill con relativos pocos impactos, en realidad esos torpeos tripulados rara vez impactaban el objetivo que tenían designado, o en sí rara vez impactaban un objetivo. Se estima que en total se lanzaron 400 torpedos Katen, o sea 400 soldados lanzados a la muerte, de los cuales solo unas docenas lograron daños significativos o el hundimiento de una nave. Nuevamente de mano de Japón, se comenzaron a entrenar pilotos bajo el nombre de Tokadi, una unidad de ataque especial contra barcos, pero apodados por los norteamericanos como pilotos kamikaze cuyo nombre significa viento divino, debido a un error en la traducción. Esos pilotos eran jóvenes voluntarios, quizá demasiado jóvenes, y no demasiado voluntarios. Como mencioné al principio del video, a varios de estos se les presionaba socialmente para que aceptaran ser voluntarios en estas misiones. Estos jóvenes recibían entre 40 a 60 horas de entrenamiento, pero bajo un aprendizaje bastante diferente al de un piloto de combate convencional. En vez de aprender a despegar, maniobrar, disparar y aterrizar, a estos solo se les enseñaba a acelerar violentamente hacia el objetivo y luego levantar la punta del avión para no estrellarse y repetir el entrenamiento. Sometiendo sus cuerpos a altísimas fuerzas de golpe sin previa preparación, y siendo instruidos que en la situación real, simplemente no debían alzar la punta del avión para así estrellarse. Para esta labor se utilizaban aviones de caza como el Mitsubishi A6M0, el Ki-51 Sonya, bombarderos como el 67 Hyru, o incluso aviones específicamente diseñados para impactar a gran velocidad, como el Yokosuba MX-17 Okaya o el Nakajima Ki-115. Estos podían ser cargados con hasta 1200 kilogramos de explosivo y tenían como misión impactar zonas vitales de barcos, tales como la parte inferior del casco, el ascensor de los portaaviones o las cabinas de mando para dejarlos sin la posibilidad de maniobrar. Se estima que aproximadamente 6000 aviones kamikazes fueron destruidos con sus pilotos durante la Segunda Guerra Mundial, pero desafortunadamente no existe una cifra concreta, debido a los diferentes modelos de aviones y a varios que fueron convertidos de manera improvisada. ¿Cuál crees que sea la mejor manera para destruir un tanque si no tienes armas anti-tanque como lanzamisiles o granadas especiales? Así es, amarrar una mina a un palo. La Chitotsubakurai, no mames estoy aprendiendo a hablar anime en este video, es un arma cuerpo a tanque utilizada nuevamente por Japón en la Segunda Guerra Mundial y también por los vietnamitas en la Guerra de Vietnam. Esta mina destocada fue especialmente diseñada para realizar un ataque de no retorno. Su forma de cono contenía en su interior 3 kilogramos de tinitrotolueno y 3 particulares patitas en el extremo que vería el enemigo. Para utilizarse se debía retirar un pasador como si fuera una granada y posteriormente se debía embestir con fuerza al vehículo blindado que sería destruido. Su peculiar forma cónica guiaba la explosión hacia un punto más pequeño y concentrado, simulando la munición Hedge de un tanque, permitiendo penetrar hasta 15 centímetros de armadura de acero, y en la mayoría de situaciones hacía falta más de un par de estas para causar suficiente daño a un vehículo blindado. El estar tan cerca de una mina antivehículo cuando explota pues es altamente peligroso, razón por la cual aunque estuvieras distanciado por 2 metros gracias a una vara de bambú, la explosión termobárica casi siempre terminaría abatiendo al lancero, o si no dejándolo demasiado herido para poder combatir y a merced de los enemigos. Y bueno, esas fueron todas las armas que se pueden utilizar solamente una vez, o al menos todas las que están catalogadas en operaciones oficiales, ya que sí, existen cosas como los coches bomba, los chalecos bomba, los cinturones bomba, pero al ser armas improvisadas y más que nada utilizadas en ataques de terror, no quiero meterme en ese tema. Espero que te hayas entretenido y hayas aprendido algo, recuerda que si te quedó alguna duda puedes dejar en los comentarios y yo la contestaré con gusto. Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas información táctica y fotos de perritos y mi enlace a la plataforma morada donde próximamente nos aventaremos toda la saga de Metro 2033. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, solo da clic en el botón de unirse al lado del botón de la suscripción. Yo soy Sierra y me despido. ¡Gracias!